Yo creo que nosotros no vamos a actuar el pasillo igual, no tenemos que pensar en grandes equipos o menos equipos. Estamos muy preparados para ganar este pasillo y a meternos arriba. Pese a los últimos resultados, el equipo está cerca y hay un montón de equipos en cuatro puntos de diferencia, o sea que las opciones siguen vivas, ¿no? Sí, 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 creo que siguen vivas. Como decía antes, estamos preparados para meternos arriba, entonces vamos en este pasillo muy preparados y muy metidos. Me imagino que ya tendrás ganas otra vez de volver a jugar, ¿no? Porque entre que volviste del africano sub-20 y la lesión de la otra semana, ya tendrás ganas de volver al equipo, ¿no? Sí, sí, tengo muchas ganas para volver a ir a mi equipo, porque yo sé que hace mil dos partidos y las cosas son más grandes. Entonces, estoy preparado para ir a mi equipo en este pasillo. Al final vas a poder, la selección sub-20 te quiere para el Mundial, al final vas a poder retrasar un poco tu incorporación a la selección. Sí, 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 yo creo que ahora no estoy pensando en este, porque hay más partidos para jugar y creo que voy a jugar como cuatro partidos antes que irme, entonces estoy muy preparado para jugar aquí y después de volver al Mundial. En el usuario habláis de las opciones que tenéis para disfrutar la playa de la ofensa, me imagino que eso hablará, ¿no?, de todas las oportunidades que tenéis. Sí, creo que todos los operadores quieren jugar en el empleo, entonces, yo creo que hablamos en el usuario y con el cuerpo técnico y creo que podemos hacerlo, entonces hay que intentar luchar a los temas allí.